El diputado local por Cozumel, Jesús Cetina Tejero, mejor conocido con cariño como Chucho Panucho, asegura que la elección del fiscal será democrática, transparente y sin línea alguna. Bueno, estamos haciéndolo lo más transparente, ayer fue un ejemplo que pudimos hacerlo a la vista de los ciudadanos, todas nuestras actuaciones hoy en día están a la vista de los ciudadanos, las simulaciones, yo así lo aseguro, quedaron en el pasado, hoy lo que queremos es que la ciudadanía crea en sus instituciones, crea en lo que estamos haciendo, de ninguna manera yo podría decir que hay simulaciones, simulación a lo mejor fuera que realmente hubiera alguien que no tuviera la residencia, y estuviera enfilado, entonces que hayamos hecho nosotros esto de la residencia para seguir la línea de alguien, y no es así, o sea, realmente estamos demostrando a la ciudadanía que no es así, lo que se está haciendo es de manera transparente, queremos al mejor abogado o abogada para nuestro estado de Quintana Roo, y en ese sentido, por eso ayer, todos los diputados decidimos que los 10 que vayan en esa lista, sean los que hayan acreditado mayor experiencia en el tema penal, como litigantes, como abogados en esta materia, y quienes lo acreditaron son los 10 que están ahí en esa lista, hay gente que tiene 6 años de experiencia, 10 años, 12 años de experiencia, pues el gobernador tiene 10 días hábiles una vez notificado, para poder determinar, o antes, y nosotros ya deliberaremos quién podría ser, no hay línea, repito, lo estamos demostrando, y hemos sido de la manera más transparente llevado a este proceso, incluso cambiamos la convocatoria, la hicimos, nos quitamos los partidos políticos, antes eran las bancadas los que podían decidir hasta dos propuestas, quitamos eso precisamente para que los ciudadanos de manera libre, de los 21 que se inscribieron, de los 21 ciudadanos que se inscribieron, dos, uno estuvo fuera de tiempo, el otro no cumplió con los requisitos de la convocatoria, los restantes, pues fueron 12 los que mantuvieron una experiencia en el ramo, otros eran del derecho corporativo, del derecho civil, que no se ajustaba al perfil que se buscaba, y de los 12 que sí tenían ese perfil, los 10 que están en esta lista, son los de mayor experiencia, esperemos que tengamos un fiscal o una fiscal, porque también hay una mujer inscrita, y está en esa lista de 10, que pueda dar los resultados que queremos todos los quintanarruenses. Con información de Carlos Pérez Zafra, Canal 10.